Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión les queremos compartir una manera de preparar este tradicional postre que es fácil y delicioso, acompáñenos por favor. Vamos a necesitar una taza o 200 gramos de azúcar, dos barras de queso crema de 190 gramos cada una, una cucharada y media de vainilla, 10 huevos, dos latas de leche condensada y dos latas de leche evaporada. Comienza haciendo el caramelo, derritiendo el azúcar en una sartén y cuando se vea dorada, vierte en el molde que vayas a utilizar, distribuyéndolo por todo el fondo. Ten cuidado de no quemarte, porque el molde se va a calentar rápidamente. Mientras se enfría, licúa el resto de los ingredientes para integrarlos perfectamente. Vacía la mezcla en tu molde. En este caso, estamos utilizando un molde de 3 litros, pero puedes hacerlo más chico o grande según lo desees, reduciendo o aumentando todos los ingredientes. Cúbrelo con papel aluminio. Colócalo en un recipiente de paredes altas y agrega agua para hornearlo a baño María. Con el horno precalentado a 180 grados centígrados, hornealo aproximadamente una hora por cada litro y medio de mezcla, o hasta que al insertar un cuchillo, este salga limpio. En nuestro caso, tardó dos horas en cocerse. Déjalo enfriar completamente y de preferencia, refrigéralo al menos un par de horas antes de desmoldarlo. Música Este flan lo puedes decorar con un par de horas antes de desmoldar. Con crema batida, frutas frescas o figuras de caramelo. Esperamos que te guste y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta el próximo video amigos. Música 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 Música